¿Y entonces los González se enteraron de todo y vinieron aquí a lincharme? ¿Ves? Te lo dije. Sí, pero ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tienes tú? Tienes toda la culpa por inventar mentiras y encima ajenas esa maldita costumbre tuya. Merecido te lo tienes, ¿ah? Y hubiese terminado peor todavía si no hubiese sido porque la Charito y yo lo dejó en dimos. Hubiera terminado como un puré de plátano. Ay, ¿la Charito te defendió? Sí, claro. Ella es una fiel defensora de los derechos humanos. Qué humanitaria que es, ¿no? Sí, Charito es muy pacífica. ¿Dónde diga Charito? Es todo un ejemplo, Charito. Mira qué bien, qué bien por la Charito. Porque yo soy todo lo contrario, soy recontraimpulsiva. Y como los González no terminaron su trabajo, lo voy a terminar yo. ¿Qué vas a hacer? Ay, pero, 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 ¿qué te pasa? Charito, ¿no? ¡Permitida, por favor! ¡Permitida! ¿Pero qué tienes? ¡Qué santo! ¡Liviana! ¡Cálmate, por favor! ¡Cálmate, Liviana! ¡Sí, Charito, pues! ¡Pere, pere! ¡A tu calor, a tu mirada, a tu querer! ¡Ay, qué lindo! Mira, Carlos y Francesca en su luna de miel. Qué bueno, ¿no? Porque lo que es nosotros, no vamos a ninguna parte. Bueno, nos debemos esa luna de miel, mi amor. Sí, pues. Te lo prometo. Pero en la productora hay mucho trabajo. Sí, sí. Es un desastre la productora, ya sé. Sí, sí, sí. Cuanto antes, por favor, ¿no? Porque realmente estoy envidiando a Carlos. No deberías envidiarlo tanto. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Por qué dices eso? ¿Por nada? Uy. ¿Qué? Raúl, ¿qué pasa? Te conozco. ¿Por qué? ¿Qué sabes? Yo, yo no sé nada. ¡Uy! Eres un pésimo mentiroso, Raúl. ¿Qué está...? ¿Qué? Es algo acerca del matrimonio de Francesca y Carlos. No, 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 no sé. ¡Eh, eh, eh! Habla. 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 El juez de paz que los casó fue el mismo actor que nos casó a nosotros. ¿Qué? ¿El juez de paz? El juez de paz. ¿Nuestro juez de paz? Nuestro juez de paz. ¿Pero cómo Francesca pudo ser capaz? Es que es capaz de hacer las más grandes bajezas. Pero no entiendo por qué Francesca le va a hacer creer a Carlos que el matrimonio es legal. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que ese matrimonio no tiene ninguna validez. ¿Viste? Su mami no lo quería tanto a Calito. Ay, esto es muy raro. No, no, no es tanto. Me parece que Francesca le ha visto la cara de Gigolo. Pero pobrecito Carlos estaba tan ilusionado. O sea, que Francesca simplemente se está divirtiendo con él. Es una cúgar. No, es Francesca Maldini. Es una... ¿Qué? Es una empresaria. ¿Una qué? Sí. Está asegurándose el negocio. ¿Qué negocio? Del amor. ¿Cuál? Con esta astuta invención, Francesca se está blindando para que si algo sale mal en el matrimonio y se llegan a divorciar, entonces Carlos no recibe ningún centavo. Se queda como un gato en la calle. Tirado. Hambriento como perro de chifa. Pero si Carlitos estaba dispuesto a firmar el acuerdo de separación de bienes. No, Raúl, estoy completamente segura. Francesca lo está utilizando para satisfacer sus más bajos instintos pasionales. Y después lo va a dejar en la calle, tirado sin nada. Qué barbaridad. Oye. ¿Ah? ¿Por qué no le dijiste nada a Carlos? Porque... Porque no era el momento y además no sabía lo que estaba pasando. Oye. ¿Ah? ¿Cómo es que a Francesca se le ocurrió utilizar un juez de paz falso? ¿Ella sabe lo que tú me hiciste? Por supuesto que no. Y eso es lo que más me extraña. Oye. ¿Ah? Miguel Ignacio no tiene idea de lo que hiciste, ¿no? Por supuesto que no. No sabe nada. Si ni siquiera estuvo en la boda. Ok. Bueno, Carlos tiene que saber la verdad. Eh, un momento. ¿Aló? Raúl, ¿tú estás grabando un comercial con el juez de paz? Sí, estamos grabando el comercial de aceite floral. Bueno, necesito que liberes al actor para que me case con Isabela. ¿Qué? ¡No! Es imposible. Y yo no puedo parar el rodaje. Tengo que terminar ese comercial sí o sí hoy. Raúl, es importante. Isabela me ha perdonado y necesito casarme con ella lo antes posible. Bueno, lo antes posible será cuando termine mi comercial para Dino Boteri. ¿Qué? ¿Prefieres la felicidad de Dino Boteri a la mía? Prefiero mi felicidad y mi facturación. ¿Sí? Adiós. ¿Quién era? Jorge Sánchez. Conocido como Big George. Ah. Sí, representante del actor que está haciendo el comercial de aceite floral. Ok. Quería que termináramos antes para que él pueda hacer otro comercial. No, imposible. Imposible. Oye, ¿quién es el actor que eligieron para el comercial? ¿No me dijiste? Eh, un desconocido. Ah, ok. Bueno, ya. Retomando lo de Carlos. ¿Y el Ignacio se va a casar con Isabela? ¿Y dónde queda la Gladys? Tu mamá me encanta. Es lo máximo. Al que no he podido conocer muy bien es a tu papá. ¿Dónde está? No lo sé. Es que creo que no están juntos, pero van y vienen. Tú sabes cómo son las relaciones. ¿Y tu nona? Ah, ella está de luna de miel. Ay, me encanta tu nona. Me encanta cómo disfruta los placeres de la vida. Eh, te pediría, por favor, que no uses esas dos palabras juntas. ¿Cuáles? Disfrutar y placer. Ay, Nicolás, por favor. Tu nona es un ser humano. Ya, pero es mi nona, Rubí. Ay, pero yo me identifico mucho con ella. Bueno, yo no me identifico con Carlos Cabrera, ella es mi nona. Ay, está bien. Salud. Salud. No, ni siquiera me provoca. Hola. Tiro. Hola. Ah, tío Raúl. Tía Viviana. Gracias por lo de tía. De cariño. Ah, ok. ¿Y conocen a Rubí? Sí, sí, de anoche, ¿no? ¿Voy estoy? Sí, esa misma. No me has presentado a tu tía. También me dice tía, querida. Viviana nomás hace casa, sí. Ah, Viviana. Ya está. Gracias. ¿Saben si Francesca se encuentra en casa? Ah, no, no está. ¿No? ¿Y Carlos? No, tampoco está tan de luna de miel. Pero yo sé que va a pasar algo terrible. Yo no sé. Yo lo soñé. ¿Qué? 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 Y ahí estaba doña Francesca, en un lugar muy oscuro. Y de pronto se encontraba con mi papá, que hay afinados. Y se ponían a conversar, y se saludaban, y se ponían a tomar cañazo. Giro, 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 Giro. Subimos en, subimos en. Lo vi clarito. Llévate más a la vista. Bien intensa esta chica, ¿no? Más intensa que tú, no creo. Raúl. Quisiera hacerte una pregunta, si no es molestia. Sí, claro. ¿Master en Media produce videoclips? Por supuesto. Ay, porque quería saber si es que podía hacer mi videoclip con ustedes. Ah, ven a la productora y conversamos. Estoy seguro que Viviana le encantará dirigirlo. ¿No? Sí, claro. Ay, gracias por la disposición. Ah, encantada. De nada. Bueno, nos estamos viendo. Chau. Chau. ¿Nada? Creo que tu tía no quiere dirigir mi videoclip. No, ¿cómo que no? Son ideas tuyas. ¿Está contenta? Ideas mías. ¿Viste la cara de emoción? Ay, Nicolás, por favor. Pero así sea. Soy mujer. Con ojos. De ninguna manera voy a dirigir ese videoclip, ¿ah? ¿Y por qué no? Porque no me cae esa chica. Tiene una mirada rara, parece loca. Además, seguramente canta pop. Y yo odio el pop. Bueno, tendré que conseguir otro director. Sí, pues. O si me animo, lo dirijo yo mismo, ¿no? Uy, no. Odio a la gente que dirige pop también, ¿eh? Ay, qué bueno que están acá. Bueno. Ya le he limpiado su dormitorio, ¿ah? Ay, muchas gracias, Gladys. Y bueno, ¿qué hago? ¿Está bien arrochado con cecina? Me encanta el arrochado con cecina. Ay, genial. Le voy a preparar entonces. Ah, por cierto. Ya llegó su hija la Lucianita. ¿Llegó Lucianita? Sí, permítame. Pero no sabe... Lucianita. Hola, papi. Pero mi amor, desde que ahora estás acá, pero por Dios. Manolo es un idiota, papá. Ay. Ay, qué pasa, papá. Ay, ¿qué pasa ahora? Dios mío, sí, mi amor. Gracias, papá. Dios mío, sí, mi amor.